¿Y eso? ¿Hola? Continuamos con tu serie favorita de OneBlock en Minecraft Y estamos aquí recolectando un poco de arbolitos En el episodio anterior pasaron demasiadas cosas Muchas criaturas aterradoras nos vinieron a visitar Como cada noche en este extraño mundo Donde parece ser que el caballo loco poco a poco está acercándose Y eso fue una rima, pero no lo hice con la intención de rimar Miren, esas columnas cada vez llegan más arriba Lo que significa que en algún momento estarán por acá Y el caballo loco, por si no sab... Creo que fue Herobrian Hoy está cariñoso, hoy está muy cariñoso el Herobrian Por si no saben, el caballo loco tiene el poder especial De convertir el agua en piedra Y esto lo hace porque cuando te persigue Él quiere llegar a ti lo más pronto posible Y no tiene tiempo de nadar Así que se hace un camino de piedra Y eso es lo que está ocurriendo aquí abajo Por eso es que cada vez hay más y más agua y piedra También Daraku tiene este poder, ¿ok? Pero cuando ellos ponen la piedra Después esa agua se regenera Y aparece como un bloque de agua No aparece como corriente Entonces... Hablando del caballo loco No estoy seguro si va a aparecer en algún momento Siempre aparece en el vacío De momento sabemos que se acerca Pero no sabemos cuándo Así que vamos a escondernos un poquito acá adentro Hablando del caballo loco Él quiere venir Por suerte aquí tenemos bastante Bastante por hacer Vamos a hacer un piquito de diamante Porque no los merecemos Estamos aquí aguantando en un bloque Y hay que hacer esto para salir Y escapar de este mundo lleno de pesadillas Recuerdo que creo que una criatura me destruyó todo esto Uy no, la chica ya me está saludando Chicos, no sé qué hacer con la chica Emo realmente No es que no me guste Pero es que miren, ahí está la caballa Y también me está saludando No sé con cuál de las dos quedarme Además tenemos a Jero Brian también Que está esperando una respuesta Ya lo rechacé Una boda Pero creo que él no se rinde Oh, hola ¿Qué es esto de ahí? ¿Saben qué es esa cosa de ahí? Wow Creo que viene No, no, no Ok, hay nuevos bichos al parecer Esto se está saliendo de control Si no escapo ahora No sé si voy a poder despertar alguna vez de esto ¿Qué eres? No, otra vez Cuidado Uy, cuidado con la manita Y cuidado con este de acá Ok Necesito otro cofre urgentemente O mejor dicho Voy a sacar esto Voy a hacer palos Ok, ok Creo que si me acerco por acá A ver, sigamos Hay que picar esto lo más rápido que podamos Tenemos que escapar de aquí Tuve unos recuerdos En el episodio anterior Sobre Pajincillo Que es mi chamajo Ahora recuerdo un poco más Y es que Esto no está bien, ok Esto debe ser una pesadilla del Jerobrion Como la última vez Algo extraño está sucediendo Aunque no tiene sentido porque El Jerobrion me dijo que saliera de aquí Ay, no Viene para acá Viene para acá Viene para acá Voy a taparle Ay Ay, ay, ay Ok, creo que pasó ¿Qué es eso que suena? Es una especie de clave morse Ok, entiendo que esto no está bien Wow ¿Y si era el OVNI? Esto no está bien, ok Eso es lo único que sé de momento Esto no está bien Tengo que regresar con Pajincillo Necesito más madera Mira, aquí tengo Wow, wow, wow Tranquilo, Yeti No creo que llegue, ¿verdad? Ay, ay, ay Casi entra Escuchan eso Una O Vale, hay que seguir picando aquí Eso es lo que sabemos Ese es nuestro contexto actual Hay que salir de aquí Como de lugar Y al parecer La única manera es terminar De romper este bloque Por alguna extraña razón Creo que será mejor apurarnos Antes de que esas columnas de ahí Sigan creciendo más y más Porque si no el caballo loco Llegará aquí Y creo que ahí sí Ya estaría todo perdido Uy, no me muevo No me muevo Miren cómo me rompió esto Ok, Cartoon Cat Y esa nueva cosa de ahí Que tiene una sierra Me quiere Me quiere cortar en pedacitos Ay, 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 ay Ay, ay, ay Miren, el Darakú El Darakú rompe los botones, chicos No hay defensa No hay defensa Muchos me decían que pusiera botones Ok, está atorado No voy a poder contra él Esto seguro Voy a guardar todas mis cosas Voy a tratar de ¿Y eso? La chica Emo Se vistió para una cita La chica Emo está Ay Creo que la Miren, se llenó mi tinaco La chica Emo Quiere una cita ¿La vieron? ¿Estaba vestida para una cita? Me estaban imitando a una cita Y la arruinaste, Darakú Darakú celoso, chicos Darakú no me quiere compartir Esperamos a que se haga de día Para construir unas torres Y tengo una idea Se me ocurrió así en mi mente Como que lo visualicé Y es hacer unas torres Conectadas por un puente Entre esta y esta isla Uy, no, Jero Brian Apareció también Está pegriloso, chicos Vamos a seguir picando Ok, concentrémonos en salir de aquí Ya tenemos bastantes diamantes Yo creo que ya no falta mucho Espero poder lograrlo Antes de que el caballo loco Llegue hasta arriba Que ya está bastante cerca Miren, eso está súper cerca Cada vez lo escucho hablar más Al caballo loco No, 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 no El Darakú ¡El Darakú está troleando! Ni siquiera le puedo pegar Además que me lanza el vacío ¿Cómo hace eso? ¡No! ¿Dónde cae? Estoy cansado Estoy cansado, jefe Uy, no puedo soportar No puedo soportar más estando aquí Tengo que escapar de... Como sea Esto ya no es divertido Esto ya es muy... ¡Cuánto escándalo! Ok, ok Que venga Mickey Que venga Mickey Se cae Se calla, gracias Vale, vale, ok Bien, sigamos aquí picando Es lo único que me queda hacer Picar, picar, picar No sé en qué momento Se va a terminar esto ¿Qué más? ¡Oh, un aldeano! No, no, no Pero el ovni A ver, tengo curiosidad ¿Cuál será la habilidad de este ovni? ¿Por qué me sigue? ¿Qué habilidades tiene? Ok, solo me golpeó ¡Ay, sí cabe, sí cabe! Corre, corre, corre ¿Hola? ¿Y este árbol? Ah, acaba de crecer el árbol Aquí están mis cosas bien Bueno, vámonos Creo que no El ovni solamente está hecho para molestarme Como todos Eh, aldeano Ven para acá, aldeano Espero que me dé algún crafte interesante No sé cómo voy a conseguir salir de aquí Porque ni siquiera sé cómo terminé aquí Solo sé que estoy aquí Tengo una foto de pajincillo ¿Y cómo llegó la foto de pajincillo aquí? No, tengo demasiadas preguntas Tengo muchas dudas ahora mismo Solo sé que debo romper este bloque Uf, está amaneciendo bien Pues vamos a preparar toda la piedra Que hemos conseguido De momento son 15 Vamos a ver si conseguimos un poco más De día las cosas se tranquilizan un poco Eso es lo mejor de todo De día... ¡No, no, no! ¡Pero mi aldeano! ¿Pero qué acaba de pasar? Mi aldeano se lo comió Mi aldeano fue poseído No tengo No tengo ni idea De qué acaba de suceder Vete con tu mami Vete con tu mamá Oh El Jero Brian me vigila Como siempre No me sorprende Pero está 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 muy rarito hoy Ok Ya es de día Ya solamente hay que ir a revisar A mi aldeano Para ver qué intercambios nos va a dar No sé por qué Se transformó En Aliado de Jero Brian Quizá Jero Brian Intenta acercarse a mí De otra forma Porque ya lo rechazé una vez No sé por qué me molesta tanto ¿Te puedes ir o qué? Toma Bofetón Recorcholis ¡Uy! Salió volando Esas arañitas son Bastante interesantes Y ese de ahí Que parece un Pokémon Este es el Pokémon ¿Sí o no? Que parece un Pokémon No sé por qué Yo creo que parece un Pokémon Bueno Pues vamos a dejar Todas nuestras cosas Aquí en este cofre Incluido el diamante Y vamos a ir por más piedra Por allá Y vamos a ver Qué intercambios nos ofrece El aldeano Pero hay que deshacernos Del Pokémon Es rápido Chicos Perdón Perdón Me atacó súper rápido No, no, no Casi me mata Casi me mata Uf Listo, listo El Pokémon muerto También hay otra duda Que tengo Y es Sigo sin tener animales A pesar de que ya tengo Chunks de pasto Bueno, tengo pasto ¿Hola? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y eso? ¿Estás bien? ¿Qué, qué, 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 qué? Te doy una de estas Y te curas ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Qué le hicieron al aldeano? ¿Estás bien, bro? Miren quién está ahí Miniatura con el aldeano poseído Ok, tengo que matarlo Tengo que matarlo Ya no tengo Ya no puedo Ya no sé ni qué Me iba a comerciar este aldeano Tengo que terminar con él Lamentablemente Discúlpame Oye, tiene vida Tiene vida, eh Uf Ok, pues La piedra la perdí No Ok, vamos a comenzar a construir Eh, muy triste Lo del aldeano En teoría esto Esto está un poco igual Tengo esta idea De hacer una torre aquí Pip Así Quizás luego Uf, es que este arbolito Es Es muy lindo A ver, de aquí Acá ¿Saben cómo conectarlos? Ay, otra vez, otra vez ¿Qué hace ahí? ¿Cómo? Ey, ey, ey ¡Activo los hacks! Vale, vale, vale Hay que eliminar también todo el ¡Ah! Vale, vale Eh, como les decía Hay que eliminar Todo el piso de arriba Que es inútil, ¿ok? Este piso es inútil También me dijeron Que no me lo recomendaban mucho Así que hay que quitarlo Sirve que recuperamos piedra Para nuestra torre Nuestra nueva Casa Ah, por cierto Por cierto Les quiero recomendar Un fanfic Que están haciendo De Jerobrion Y yo O sea, como que la historia De Night Dweller Pero vista desde otra perspectiva Desde una perspectiva más Más novela Si quieren leer el fanfic Pues díganme Y se los comparto En un link La verdad yo ya me lo leí Falta el capítulo 3 Lo estamos esperando Todos los fans De esa historia Estamos en espera De que saquen el capítulo 3 De hecho tengo que revisar Más tarde Si ya lo sacaron Pero bueno Hablando de otros temas Hay que seguir picando aquí Pues todo este techo Que no tiene ya Ningún tipo de utilidad Porque creí que iba a poder Tener una casa La verdad fue inocente Creí que iba a poder Hacer una casa aquí Pero es imposible No sirve de nada Contra el Daracu Si Daracu no estuviera Quizás sí Funcionaría A ver Pero lo bueno de esto Es que arriba Ya no me van a aparecer Bichos Lo malo Pues no le veo lo malo Oigan el silbón Anda muy silbante Hoy Creo que está apareciendo Abajo Lo escucho lejos Pero si lo escucho lejos Está cerca ¿No? Estará detrás de un árbol Algo así raro A ver Vamos a picar Por acá arriba Un poco más rápido No sé si voy a poder Llegar a tener Mesa de encantamientos Quizás eso te lo dan Los aldeanos Pero es que aquí los aldeanos Los aldeanos están poseídos Ya no sé qué hacer con ellos Necesito un crucifijo Quizás esa sea la solución Un crucifijo me vendría bien Vamos a hacerlo Por si un aldeano se vuelve demonio Así lo exorcizamos Le sacamos el chamuco de dentro ¿Ok? Y esto A ver Ya no necesito el agua realmente Mi tinaco Pues nunca sirvió de nada Ya que pude conseguir agua más rápido Quizás si la pongo en una cubeta Yo creo que sí No hay que desperdiciar el agua Chicos Cuidemos el agua En el planeta Hay que aprovechar Para mandar un buen mensaje En cada video Cuidemos el agua del planeta Podría romper ese caldero Destruirlo Desperdiciar ese agua Pero no Eso no lo vamos a hacer nosotros Nosotros cuidamos el agua Así que vamos a recuperarla Así Corte, 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 corte Y ya tengo el agua del caldero Cuidemos el agua chicos Y ahora sí lo quitamos ¿Ok? Ese es el mensaje del video de hoy A ver Vamos a rápidamente Quitar esto de Con la tontería Por andar haciendo tontería Se me está haciendo de noche Y no quiero estar aquí arriba No quiero estar aquí arriba Ojalá tener un búnker Extraño el búnker Casi nunca lo utilicé Pero sí me hacía sentir seguro Hasta que descubrí Que no lo era Porque ya nada era seguro Wow Estoy recordando cosas Estoy recordando cosas A ver Sigamos Sigamos picando aquí Creo que estoy cerca del final Estoy cerca del final del one block Puede ser que sí Aunque el caballo va a empezar a molestar Va a empezar a hacer ruidos Lo quito Ya no puedes pasar Yeti Ya no puedes pasar Bien, bien, bien A ver Vamos a hacernos un crucifijo mientras Oigan Esta subidita no está mal Para ver Qué hacen estos bichos acá Ya no pueden subir Así que esto ya no es Muy necesario Ojo A ver Adivinen cómo es esa luna Es luna menguante Otra vez Hay dos lunas Ay, sin querer lo vi Sin querer lo vi Perdón por verte Sin tu permiso Wow 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 Mi pico Mi pico No, mi pico de diamante Ay, pero hay fiesta Y no invitan ¿Qué onda? Oh Lo salvé Salvé mis cosas Dime que sí Daracu ¿Qué está haciendo? Ay Dios Wow ¿Qué fue esto? Tranquilos, tranquilos todos Perdí el pico Pero ya verán lo que les voy a hacer Ahora sí Ahora sí, sí, sí Atentos que hoy Esta noche Vamos a exorcizar A todos los bichos Empezando por ti ¿Qué escucho? ¿Qué escucho? ¿Qué escucho? Ay Ahí viene el cartoon Exorcizado ¿A quién más? Al mini mini Exorcizado ¿A ese también? Al Daracu A ti también A todos Venga, vengan Exorcizados Exorcizados Tú también Tú más El ovni El ovni está arriba todavía Ey, ey, ey Wow Sí, lo exorcicé Lo exorcicé Vamos a hacer una limpia En la casa Ay, 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 ay Exorcizado Tú también, zombi Uy, y esta experiencia ¿Un slime? ¿Un hongo? Muy bien, eh Ay, mírenlo, mírenlo Se cae Pobre Ay, sí le di Wow Nah, nah, nah Están regresando a mi casa Están regresando a mi casa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Exorcizado Wow Hoy es muy rápido Es de los bichos más Chica emo ¿Quieres otra cita? Nah, nah, nah Esta vez no quieres cita Adiós Ya vimos que no sirven de nada los botones Para el Daraco al menos Quizá para los otros sí sirva, eh Pero bueno Hay que apurarnos y quitar todo esto Y tapar Ahora sí Pues nuestro techito Y creo que hay que quitar toda la tierra Porque en la tierra aparecen los bichos Listo, listo Terminamos de quitar el techo El techo fake Que nunca sirvió de nada Vale, listo Y ahora hay que hacer un techo Se supone que en las losas no aparecen Es lo que todo el mundo dice Pero Yo creo que Estos bichos no obedecen las reglas No, y encima se pone a llover Encima se pone a llover No me hagan esto, por favor Sabía 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 Au Lo peor ya pasó ¿Hola? Ay, 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 ay No, 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 no Please Ignoren Ignorenlo Ignorenlo ¡No! Tengo que perder ¡Cielos! Ay Es enorme Ni le he visto la cara Mis cosas Mis cosas Mal 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 agradecido No pasa nada Falsa alarma Hay que alejarnos De De esto Hay que quitar esto Literalmente ya Es Es malo Es malo Listo, listo Esto ya Esto es malo No hay que tener esto Vale, vale Vamos a poner otro No, no, no Tierra ya no Tierra ya no Está difícil A ver Pensemos Utilicemos el cerebro Y cambiemos esto por losas Miren, ya tenemos mucha tierra Lo único que no hay Son animales Y yo no sé por qué Si ahí hay césped Oigan, quiero volver a ver A la chica emo Arreglada para una cita A ver, tú ya no puedes pasar No importa que sea lo que hagas ¿Ya se cayó? Sí Quiero volver a ver a la chica emo Estaba arregladita para una cita ¿Verdad? Me había invitado a una cita Y Daracu No me permitió salir Fue Fue una nueva Una ¿Y este qué? Anda viendo para atrás Anda caminando y viendo para atrás ¿Qué le pasa? Ah, vienes hacia acá Es para engañarme Y que yo no sepa ¿De dónde vas? Muy buena Muy buena técnica Déjame decirte Vale, vale, vale Vamos aquí Seguimos picando Y voy a quitar esto de acá Gracias Tengo una fuga Tengo una fuga de agua Por ahí se me van a meter No, 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 no Hay que tapar Hay que abrir Y cerrar Ahí está Bien, bien, bien Solucionado Soy plomero en mis tiempos libres Vale, vale, listo Tenemos nuestra nueva casa super pro ¿Qué tal? Pues bien Terminamos Lo más importante Que decir Es que allá abajo Esto está subiendo cada vez más Es como un tsunami Nos va a alcanzar Y ahí vamos a estar perdidos No sé por qué razón Tampoco el caballo loco Nunca ha estado en la superficie Pero la caballa Sí, mírenla Miren la caballa Y este se va a caer Sol El yeti ¿Qué hacen ahí arriba? ¿Pero qué hacen ahí? ¿Y tú qué haces ahí? No te veo No te veo Ahora sí Ahora no No, no, no Terrible Siento que ya estoy cerca De escapar de aquí Pero No sé Lo veo Veo como que Cerca pero a la vez lejos No sé si me comprenden No Pero cómo Hola Hola A ver Por fin, por fin A ver ¿Qué vendes? ¿Miselio? ¿Para qué quiero Miselio? Dime Oh O tal vez sí lo quiero Quédate ahí, ¿ok? Briboncillo Si tengo más diamantes Hola ¿Cómo estás? Sí, yo también me alegro de verte Espérate Si tengo más diamante Quizás sí que conviene Comprar Miselio Se me ocurre que quizás Ay, apenas si me muevo un poco Y hay Bicho Algo me está empujando aquí Ven, aldeanito Quizás sí quiero Miselio Porque Ah, la chica de más está aquí Sí, quizás quiero esto Porque quizás Aparezcan vacas Champivacas Esa es la clave Champivacas Y con esas champivacas Tener comida Yo creo que voy a Plantar el Miselio Muy bien Gracias, aldeano La verdad Creo que vas a ser de utilidad Si es que no llega a ser una estafa Una estafa piramidal Pero bueno ¿Y qué quiero hacer aquí? Van a decir ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces eso? Quiero meter aquí Minerales y todo eso ¿Saben? Para que se vayan cocinando Porque tengo muchos Si tuviera calabazas Haría golems Algo tiene que salir Algo bueno tiene que salir Estamos cerca Casi ya nos salió uno Y el aldeano Siempre me lo secuestran A los aldeanos Bueno, a ver Siga Arena de almas Ojito Estamos en el nether Hemos avanzado Una nueva fase El nether No estaba yo en el nether No había entrado yo al nether Es verdad ¿Y el portal? Yo recuerdo que entré al nether Pero estoy aquí Vale Sigamos picando De momento se aparece el nether De momento se quita ¿Ya se está bailando? ¿Qué está haciendo? ¡Ay, qué miedo! Qué miedito Qué miedito No lo pierdan de vista Ah, miren Aquí vamos a meter esto Vamos a meter estas cosas No, esto no Esto no Creo que tiene problemas Este de ahí Para salir O algo Está atoradito Nah Ok Jero Brian Jero B Ya casi completa Ya casi completa Todo eso No sé No sé qué va a pasar antes No sé qué va a pasar antes El caballo loco va a llegar El caballo loco llega O Jero Brian Escribe todo su nombre Por cierto Me habían dicho en los comentarios Que activara esto Para no perder el inventario Y ya lo activé Si me acordé aquí En medio del capítulo Ahora sí ya no pierdo mis cosas Esto va a estar un poco más fácil Aunque realmente No es como que Me hicieran falta las cosas En ningún momento Porque siempre hemos guardado bien Nuestros recursos Pero pues así Podemos avanzar un poco más rápido Además que pues Ustedes mismos Me lo recomendaron A ver Tengo diamantes para un hacha Si tocó chambear de leñador Porque está creciendo mucho El Los árboles de aquí Sí Hablando de árboles Miren ahí está la caballa loca Está loca de verdad ¿Qué hace ahí en la letra? Ok Veo a Minimini a la derecha Vamos a picar esto de aquí No, no, no Luna de sangre Esto se va a descontrolar No sé si estamos preparados No sé si la base Está preparada para Algo de esta magnitud A ver Voy a seguir picando Sí Efectivamente Luna de sangre Por suerte Tarda algo en iniciar Seguramente aparezca El caballo loco Hay algo ahí atrás ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Quién creen que sea Ese bicho de ahí? Y además hay otro acá ¿Pero ese de ahí? ¿Será Mickey? Vale Vamos a guardar recursos Creo que sí era Mickey Hola Uy Me va a empujar Ay, 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 ay Nah, 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 nah Deja de romper Deja de romper Hola Ey, hoy no estás vestidita Para una cita Eso lo he visto Hace una vez Ok Escucho cosas Creo que era el El Siren Dweller ¿Qué pasa con el carbón Que no entra? Ah, y hay que sacar esto Bueno, está bien Nah, nah Incluso apareció un gigante Esta noche No sé si me quiere decir algo Voy a llevarme esta Perdón, chica emo ¿Por qué quieres acercarte a mi? Nah, nah, nah El silboncito ¡Ay, está aquí! Uy, definitivamente hay que quitar estos árboles, eh Son pegrilosos No vemos nada Vale Aquí más Hey, pensé que era un zombie normal Creo que Jerobrine me está espiando Y esos que vienen directos ¿Y se va a poder subir? No creo, ¿cierto? ¿Y este? ¡Ay, es horrible! Siempre lo diré Este es el más feo de todos Su cara me da un miedo Sal ahora ¿Otra vez, Jerobraya? ¡Pero que no sé cómo salir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!